Hola amigos, feliz día y bendiciones para quienes están en sintonía hasta ahora. Un gusto estar junto a ustedes nuevamente en Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar por Radio Sintonía 1420 AM para llevarte herramientas que te aporten diferentes visiones para tu crecimiento y desarrollo personal. Esta mañana cuento con el mejor equipo en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López y quien conduce y produce este espacio con mucho cariño para todos ustedes, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Este programa llega a ustedes gracias a Colección Valentina, tiene algo ideal para ti, la revista digital El Mundo Holístico Integral, despertando conciencia, Ismael Quijada Farfán, confianza y profesionalismo cerca de ti, Francis Caprichos, compañía anónima, somos fabricantes de prendas exclusivas para damas, abogado Jaisquivel Quintero Aranguren, equilibrio y seguridad en buenas manos, y Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora, un oasis de bienestar para ti. Hola, queridos amigos y consecuentes oyentes del programa, un gusto compartir reflexiones, sugerencias y aportes para seguir transitando el bonito camino de autodescubrimiento. No podemos negar que en los actuales momentos con más énfasis estamos atravesando situaciones difíciles a las cuales no estábamos acostumbrados. De alguna forma, todos estos eventos nos han sacado de contexto y se ha hecho necesario tomar y retomar estrategias para mantenernos lo más equilibrado posible. Les voy a conversar de un tema muy tocado, pero que sin lugar a dudas es importante volver a retomarlo. De hecho, algunos de mis seguidores me han dicho que hable del tema, de este tema justamente hoy, que le coloqué el nombre Transformando la Depresión en Luz. ¿Has sentido una tristeza difícil de manejar? En algunos momentos has pensado que tu vida no tiene sentido. Posiblemente no puedes dormir y te invaden pensamientos negativos. O probablemente la fatiga y desinterés se han hecho parte de ti. La depresión es considerada una enfermedad que socava profundamente al ser humano. Puede decirse que la persona se siente en una negación de sí misma y queda totalmente débil y vulnerable. La finalidad de este programa es ofrecerte herramientas. Sin embargo, es muy importante e imprescindible, tú que me escuchas amigo en este momento, que ante los síntomas acudas a un especialista facultado que te determine si realmente estás pasando por esta patología. La sugerencia que te hago en primer lugar es buscar apoyo de ser necesario por un profesional que te oriente con más profundidad acerca de este trastorno. Cuando una persona está depresiva, siente una sensación de estar atrapada. No consigue la manera de asumir las cosas más simples de la vida. Su apatía es tan grande que hasta puede descuidarse a sí misma y dejar de lado su vida laboral y hasta su familia. Tiende a aislarse y sumirse cada vez más en los pozos profundos de la depresión. Es de cuidado no aceptar que se está en depresión porque sin darte cuenta te vas negando poco a poco. Te autocastigas y te haces mucho daño, sobre todo porque la gran mayoría de tus pensamientos son bajos y negativos. Sintonizas Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar por Radio Sintonía 1420 AM, un programa que te ofrece sugerencias, herramientas, claves y la participación de excelentes invitados con ideas prácticas y sencillas para ayudarte a crecer. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. Cuando desees encontrar respuestas a interrogantes de tu vida, conéctate con nosotros. De seguro vas a encontrar una frase, una reflexión o una palabra para ti. Mis queridos oyentes, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la persona y su entorno. No encuentra placer en las relaciones sociales y se vuelve incapaz de afrontar su día a día. Esa persona se siente decaída, apática y con el tiempo comienza a pensar negativamente sobre sí misma, sobre el mundo y sobre el futuro. Está encadenada una cantidad de pensamientos negativos y hasta fatales. La persona deprimida no encuentra la motivación que necesita para actuar, por lo que se encierra en un círculo vicioso de inactividad que perpetúa el estado de ánimo depresivo. Esta persona ve el mundo bajo un prisma negativo, sin color, con tonos grises, hasta que llega un punto en el cual no logra diferenciar entre su pensamiento y la sensación que éste genera. De esta forma, no es consciente de que cada vez que confirma los pensamientos automáticos negativos, perpetúa mucho más el estado en el que se encuentra. De hecho, a menudo esta persona que está deprimida no puede ni siquiera indicar la causa de la tristeza que la embarga. Aunque haya comenzado a raíz de un acontecimiento negativo, termina instaurándose como una forma de respuesta habitual a todas las circunstancias que vive. Es importante tomar en consideración que si tú estás escuchando el programa en este momento y estás padeciendo de depresión, no es que no te vas a preocupar, evidentemente, porque todos nos preocupamos un poco, pero sí nos ocupamos, entendiendo que todo es posible si nosotros ponemos de nuestra parte y acudimos a los especialistas que son quienes pueden ayudarnos. Entonces, está dicho por las mismas personas que trabajan este tipo de patologías que la gran mayoría de las personas se recuperan relativamente rápido, por supuesto, que tiene que haber, digamos, una llave, ¿verdad?, entre el terapeuta o el psicólogo o el especialista o el psiquiatra con la persona que está padeciendo la depresión. Si los dos trabajan en equipo, y por supuesto, yo siempre digo que con fe en Dios ante todo, la persona, por supuesto, que se puede recuperar. Existen algunas causas de la depresión y es el resultado de la combinación de varios factores, entre ellos los factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. Se ha podido apreciar que algunas zonas del cerebro de la persona deprimida funcionan de manera diferente, sobre todo las áreas responsables de la regulación del estado de ánimo y el pensamiento. También se ha podido apreciar que la herencia es un factor también que influye en la aparición de la depresión. De hecho, el trastorno depresivo mayor es hasta tres veces más frecuente en las personas que han tenido un padre o una madre que haya padecido de esta enfermedad. Sobre todo, amigos, en estos tiempos cambiantes, donde las situaciones de estrés y los traumas vividos a causas de situaciones que vivimos cotidianamente, sobre todo cuando se han sufrido durante la infancia y se ha estado expuesto durante muchos años, sobre todo los primeros años de vida que son tan importantes a traumas. Esto altera el funcionamiento del sistema inmunológico, endocrino y nervioso, aumentando las probabilidades de sufrir depresión en la edad adulta. Por eso es que es tan importante cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, cómo le dedicamos la atención, si lo valoramos, lo amamos, lo respetamos, le damos todo ese cariño y la atención para que ellos cuando sean adultos pues se sientan seguros de sí mismos y poder enfrentar los retos que la vida le va a colocar como nos ha colocado a todos en el camino. Te invito a quedarte en sintonía de tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Seguimos con todo cariño aportando herramientas y sugerencias en pro de tu desarrollo personal, ten presente que eres el líder de tu propio destino. Si estás pasando por una situación difícil, no pierdas la fe y la convicción que puedes trascender amorosamente cualquier desafío. Hoy tenemos este tema que es recurrente pero que me lo han solicitado porque sobre todo en este cambio, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, gran cantidad de personas están pasando por depresión y queremos hacer un nuevo aporte para afianzar este tema. Te estamos indicando algunas causas y voy a continuar hablando de estas causas en el próximo segmento porque por ahora te invito a ir a Buena Música y ya regresamos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Estamos de regreso con Viviendo a Plenitud y te comentaba en el segmento anterior algunas causas de la depresión. Otras son las circunstancias de la vida de la persona como el fallecimiento de un ser querido, el cambio radical de vida, un cambio de empleo, la separación del ser querido, de un familiar, sobre todo mucha gente con esta diáspora que se ha ido del país. También el quedarte sin un proyecto en el cual tenías mucho interés. Toda esta serie de cosas hace que la persona pueda caer en un estado profundo de depresión. Sin embargo, también hay veces en las que estas crisis, digamos sobre todo cuando son de manera inesperada, prácticamente erosionan al ser humano y lo que viene posteriormente es la depresión. Son muy variadas las causas de la depresión. De hecho, las características de personalidad también aumentan la predisposición a sufrir un cuadro depresivo. Por ejemplo, las personas que tienden a malinterpretar los acontecimientos cotidianos, esas personas que se toman las cosas personalmente, aquellas que tienen un sentimiento de responsabilidad exagerado, es decir, se toman todas las cargas de la familia, de los vecinos, y bueno, tienen una carga de responsabilidades encima que no le competen directamente. También aquellas personas que son fáciles de vencer ante las adversidades, son más vulnerables a desarrollar esta patología. También la tendencia al perfeccionismo, la sensibilidad extrema, una baja autoestima y las dificultades de lidiar con las críticas, esas personas que no les gusta que le digan las cosas contrarias a como piensan y quieren tener siempre la razón. Esto aumenta el hecho de las probabilidades de que una persona desarrolle depresión. De acuerdo a los entendidos y especialistas en la materia, existen algunas señales que provocan el llamado de atención de una posible depresión. Te los voy a mencionar y tú podrás allí ver cuáles son esos. Sin embargo, como te digo y te lo he mencionado a lo largo del programa, no podemos decir que estamos depresivos si no hoy hemos ido a un especialista que esté facultado en decirnos si efectivamente estamos pasando por esa situación. Entonces te voy a mencionar, ellos dicen que han de cumplirse al menos cinco de las siguientes señales que te voy a mencionar durante un periodo mínimo de dos semanas consecutivas. Hay quienes dicen que este tiempo también puede prolongarse un poco más. El primero, la persona muestra un estado de ánimo depresivo. Se siente casi la gran parte del día sin ganas de nada, desmotivado, sin deseos de hacer o emprender nada en su vida. Así lo manifiesta esa persona y a su entorno cercano pues también se lo dice. El segundo aspecto, la segunda señal es ha perdido el interés, ha dejado de hacer actividades rutinarias, ya no quiere hacerlas ante una total apatía. Pues era una persona que consecuentemente estaba acostumbrado a hacer de repente ejercicio y de una manera así inesperada pues deja de hacerlo, ya no quiere hacer más ejercicio, por decirte un ejemplo cotidiano. Tercero, trastorno del sueño. La persona tiene más sueño de lo normal o incluso puede presentar insomnio. El sueño ha variado en las últimas semanas. Cuarto, pérdida de energía y fatiga, cansancio la mayor parte del día, incluso sin hacer nada. Sexto o quinto, mejor dicho, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesivos. La persona se autocastiga, se culpa por todo, se acusa casi todo el día y casi por todas las cosas. Mis queridos amigos, el sexto es dificultad para pensar o para concentrarse. Esa persona se siente desorientada y a esto se le puede sumar la indecisión y dificultad para tomar decisiones por simples que puedan parecer. Y el número siete serían los pensamientos negativos recurrentes, en los cuales hay que estar muy atentos, porque puede incidir negativamente en la persona no valorando su propia vida. Atentos con eso, porque es muy, muy importante. La depresión puede afectar seriamente a tu vida diaria, tu trabajo, tus relaciones con los demás, tu salud física. Si además todo esto va acompañado de deterioro en tu aspecto laboral, social, familiar, de pareja o algún otro, hay que buscar orientación sin caer en angustia. Es simplemente buscar orientación, guía, apoyo. Hay personas especializadas que pueden ayudarte a levantarte con tu buena disposición. Ya es un camino ganado. Mis queridos oyentes que están allí atentos de este programa, hay que tomar en cuenta que estos aspectos que les mencioné anteriormente pueden estar asociados a otra patología, o sean ocasionales, producto de una pérdida o un duelo, sea un duelo de cualquier tipo, porque terminaste una relación, te divorciaste, perdiste un bien económico, un proyecto no se te dio, algún aspecto relacionado con cualquier ámbito de tu vida. De allí que recalco nuevamente que solo el especialista puede dar un diagnóstico. Un gusto acompañarlos martes a martes a las 11 de la mañana. Puedes escucharnos a través del dial 1420 AM, pero si no estás en Caracas, Vargas o Altos Mirandinos, entonces ingresa a nuestra dirección en la web www.radiosintonia1420.com.be Te vas a encontrar con el enlace para acceder en vivo a la emisora. También puedes ver toda la variada programación que tenemos con diversos temas y programas que te van a encantar. Estás enviviendo a plenitud de tu conexión con el bienestar. Quien les habla a su servidora y amiga Mayrin Álvarez, conectando con sus corazones y aportándote desde mi ser con todo cariño este espacio y hablando esta mañana cómo transformar la depresión en luz. Quédate en sintonía, vamos a una pausa y ya regresamos en el próximo segmento donde te voy a dar algunas sugerencias que pueden ayudarte ante la depresión. Así que podemos transformar esa depresión en luz. Estamos de vuelta con Viviendo a Plenitud, tu programa de los martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha. Y te voy a dar ahora algunas sugerencias. Esta semana me puse a escribirlas para todos ustedes. La primera de ellas es, coloca tu mano en el corazón. Ese latido te dice que tienes el regalo de la vida. Siempre vale la pena continuar. Cada latido te expresa que eres valioso, maravilloso, capaz, merecedor y que eres una parte indispensable de la vida y del universo. Lo segundo es, mírate al espejo. Este es un paso difícil porque nos cuesta mirarnos al espejo sin criticarnos. La gran mayoría de las veces solo observamos defectos o cosas que no nos gustan de nosotros. Esta vez vas a hacerlo de forma constructiva. Observa y acepta cómo te encuentras en ese momento o en este momento. De seguro has sido producto de las creencias, los miedos o el no amarte lo suficiente que has llegado a esa etapa de total negación de lo que eres. Es importante reconocerlo, aceptarlo, que es lo que vamos a ver en el segundo o en el tercer aspecto. Como te decía, es aceptar tu estado actual y reconocerlo. Te has mirado al espejo y ahora asume con firmeza y responsabilidad dónde estás. Y reconoce desde tu amor que como consecuencia de tus patrones de pensamiento, el desequilibrio emocional y las experiencias que te marcaron, te encuentras así. La idea no es que te laceres ni autocastigues, solamente decide dónde deseas estar de ahora en adelante. Tú puedes salir y transformar la experiencia en luz y pregúntate, ¿qué te ha dejado esta experiencia? Toma el aprendizaje y sigue adelante consciente de tus capacidades y lo especial que eres. Recuerda que todos de una forma u otra hemos caído en algún momento en una forma de depresión y si muchos han salido de ese hueco, tú también lo vas a lograr. Lo otro, mis queridos amigos, es tomarse su tiempo. Recuerda que es un proceso que vas a ir llevando paso a paso y cada decisión que tomes te hará sentir que vas mejorando y teniendo más confianza y fuerzas para continuar. Lo más difícil es tomar la decisión y ya la tomaste. No hay atajos cuando estamos ante situaciones como estas ni soluciones mágicas, pero si vas llevando ese ciclo amorosamente con la convicción plena que puedes superarlo, al debido tiempo surgirá de ti un ser grande, más firme y maravilloso. Y la siguiente sugerencia es, mira hacia atrás y da las gracias. El haber pasado este proceso te enseñó a comprender que detrás de todo dolor y sufrimiento siempre hay una luz al final del túnel. Yo creo en ti, eres grande. ¿Cuántas veces tu amigo o querida amiga que me escuchas has tocado eventos similares a este? En los cuales te sientes angustiado, con ansiedad y una sensación de vacío que piensas que te rebasa por completo. Solo cuando recuperas la coherencia y el poder personal, te das cuenta de lo capaz que eres de lograr lo que quizás en un momento puedas pensar que es imposible. Ante cada adversidad hay una bendición, un regalo, aunque en ese momento no lo puedas comprender. Y es tan maravilloso cuando logras mirar atrás con agradecimiento que puedes hablarles a otros de tu experiencia y aportar valor desde lo que te ocurrió, motivando a las demás personas a creer en sí mismos y seguir al pie de la letra las directrices de los especialistas y verás cómo ayudas a quien esté pasando por una situación depresiva que tú superaste. Estás escuchando Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, un espacio que desea ser un oasis para ti, donde encuentras quietud, tranquilidad, motivación y sobre todo herramientas y sugerencias que puedas tomar en tu desarrollo y crecimiento personal. Todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha. Vamos ahora a publicidad. Si tienes un problema que requiere apoyo especializado, te recomiendo ampliamente al abogado Ismael Quijada Farfán. Es un especialista de alto nivel en las áreas del derecho penal, con una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial. Sus oficinas se encuentran en la Avenida Urdaneta, Centro Financiero Latino, piso 17, oficina 7, La Candelaria en Caracas. Sus números de contacto 0424-224-9280 y 0212-564-1972. Abogado Ismael Quijada Farfán. Confianza y profesionalismo cerca de ti. Si deseas encontrar las mejores prendas para damas, no dejes de visitar a Francis Caprichos, compañía anónima, que te ofrece piezas con excelente calidad, acabados profesionales con una esmerada atención. Tenemos un presupuesto que se adapta a tus necesidades. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ocumare Plaza, nivel 1, local 1, Ocumare del Tu y Estado Miranda. Solicita información y envía tu modelo de preferencia. Contáctanos al 0239-225-0269 o al 0414-302-1893. Francis Caprichos, compañía anónima. Somos fabricantes de prendas exclusivas para damas. Para esos momentos que requieras de la ayuda de un profesional en las áreas del derecho, te recomiendo ampliamente al abogado Jaisquivel Quintero Aranguren. Te ofrece asesoramiento en materia laboral, mercantil y en casos de niños, niñas y adolescentes. Con una destacada experiencia de 24 años en el Poder Judicial. Sus oficinas de atención se encuentran en el Centro Financiero Latino, piso 17, oficina 7. Su número de contacto, más 58-412-560-0441. Jaisquivel Quintero Aranguren. Equilibrio y seguridad en buenas manos. Si deseas encontrar las mejores líneas de maquillaje, splash, perfumes, cremas corporales, carteras y los más hermosos detalles para regalar, te recomiendo a Collection Valentina, quien te ofrece una esmerada atención y un presupuesto que se ajusta a tus necesidades. Puedes visitar su cuenta de Instagram, arroba Collection Valentina, o solicitar tu pedido al más 58-424-234-0460. Collection Valentina, tiene algo ideal para ti. Te voy a recomendar la revista digital El Mundo Holístico Integral, que te ofrece una gama de temas relacionados con el crecimiento personal, motivación, reflexiones, cápsulas y orientación terapéutica. Puedes solicitarla a través del número más 58-414-520-3994. La revista digital El Mundo Holístico Integral, despertando conciencia. Y uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado es conectar con la gente y tocar corazones. Es un gusto acompañarte como motivador y terapeuta en tus procesos de crecimiento personal. Te ofrezco la Terapia de Renacimiento Vital, una terapia que te permite mejorar la relación contigo, integrar la energía de tus padres, tener mejores relaciones y conectar con una pareja. Te abrirá los caminos hacia el éxito y una vida más plena. He obtenido resultados maravillosos con la Terapia de Renacimiento Vital, La Vuelta al Amor. Mis queridos amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Conviviendo a plenitud, tu conexión con el bienestar. Y estamos de regreso con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Un programa hecho con muchísimo, muchísimo cariño para ti. Esta servidora Mayrin Álvarez todas las semanas está totalmente agradecida por compartir con ustedes. Todos los martes a las 11 de la mañana con un tremendo equipo, con un equipo maravilloso, como lo es toda la directiva de Radio Sintonía 1420 AM. Y hoy estamos hablando de un tema que me pidieron, que me solicitaron, que hablar un poco de la depresión, porque evidentemente estamos pasando por momentos muy difíciles y cualquier apoyo que podamos dar en este sentido es muy valioso. Hoy estamos hablando cómo puedes transformar la depresión en luz. Y te voy a hablar ahora acerca de un aspecto que es muy importante cuando una persona está pasando por un cuadro depresivo, como lo es el apoyo de los amigos, del círculo cercano, de los familiares, que pueden ayudar a esta persona. Esto es muy importante en el tratamiento de la depresión, tener ese círculo social pero equilibrado, ese valioso apoyo, que comprenda que esa persona que está pasando por ese trance requiere de una tensión amorosa, que se encuentra en un estado emocional difícil, por lo que requiere de mucha paciencia y mucha empatía. Generalmente la persona en depresión busca aislarse por miedo a contar lo que le ocurre porque se encuentra en un estado donde los sentimientos están encontrados, donde se encuentra en un estado sin salida, que piensa que está atrapada la persona, no haya que hacer, por lo que requiere de parte de las personas que están cercanas mucha sutileza y tacto para acercarse y poder permanecer cerca de esa persona afectada y poder ayudarla porque la persona en ese momento busca estar como distanciada porque no quiere contar lo que le pasa, porque está en desesperanza, porque está en apatía. Entonces hay que ser muy sutiles, tener una actitud muy, digamos, con una inteligencia emocional para poderse mantener allí al lado de la persona y poderla apoyar. Les digo esto porque en muchas ocasiones las personas que intentan ayudar prueban y no ven reflejo en el otro, es decir, no ven que la otra persona se sienta a gusto con esa compañía, de manera que terminan abandonando. Ya no disfrutan de su compañía y se sienten impotentes al no poder ayudar a esta persona, por lo que se terminan retirando. Es vital, queridos amigos, que si formamos parte de este círculo con una persona en depresión nos mantengamos cercanos, pero a su vez entendamos que la persona que hace la evaluación y la persona que realmente puede determinar cuáles deben ser los pasos que debe dar esta persona para curarse es el profesional. Hoy en día, y como sabemos sobre todo en Venezuela, las personas posiblemente ante cualquier situación personal momentánea puedan considerar que están sufriendo de depresión simplemente por estar tristes por algún acontecimiento, pero no necesariamente siempre sea la depresión, por lo tanto no es conveniente automedicarse en ningún sentido. Lo importante siempre es acudir a un especialista que te pueda dar la mejor orientación. Y me preguntan cómo puedo escucharte si no estoy en Caracas, Vargas y Altos Mirandinos, pues simplemente entras a la página web www.radiosintonia.com.be Allí puedes encontrar una sección en vivo y allí en cualquier lugar del mundo puedes escuchar el programa, también vas a ver allí la programación que tiene Radio Sintonía 1420, la emisora que tú escuchas porque te escucha, así que quédate con nosotros, tenemos mucha variedad de temas, de programas preparados para ti. ¿Qué te parece mi querido amigo que estás allí en Sintonía? Si vamos a disfrutar juntos de un tema musical y ya regresamos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Y estamos de regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar por Radio Sintonía 1420 AM, continuando con este tema tan importante del día de hoy. Así que no te apartes ni un minuto de este programa porque te va a ayudar muchísimo en esos momentos en los que requieras empoderarte, estar con una actitud positiva, emprender un camino de crecimiento, de cambio, de transformación. Quédate allí, quédate con nosotros en Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. ¿Qué podemos hacer si estamos pasando por una depresión y efectivamente ya tenemos un diagnóstico? Es indispensable, amigo, amiga que me escuchas en este momento, es no aislarte. Aunque en esos instantes sintamos que lo que queremos es estar solos, ten presente que nunca, nunca lo estamos. Es comprensible que afrontar las situaciones complicadas que nos hieren y que nos hacen sentir mal, se hace cuesta arriba cuando no tenemos una solidez en la gestión emocional. Así que es importante siempre tener allí a un aliado, a un amigo, a una amiga, a la persona que tú le puedas contar lo que te está ocurriendo y que pueda hacer allí un soporte para que puedas expresar y puedas liberar la emoción que estás sintiendo en ese momento. Y quiero hacer un inciso acá y es que no se trata de reprimir la emoción, se trata de permitir que llegue y que se manifieste, aceptarla, vivirla y sentirla. Guardar la emoción, reprimirla, dejarla allí dentro de ti, esa rabia, ese resentimiento, esa culpa, lo que hace es afectar mucho más tu salud y mantenerte con una cantidad de pensamientos negativos que de ninguna manera suman a tu bienestar. Y si estás sintonizando el programa en este instante, te doy las gracias por estar ahí. Viviendo Plenitud es una ventana que te aporta sugerencias, consejos, herramientas para conectarte con tu desarrollo personal, tu evolución personal. Todos los martes a las 11 de la mañana, conducido y producido por esta servidora Mayrin Álvarez. Aquí estoy dispuesta a darte mi apoyo, mi mano amiga, un oasis de bienestar para ti por Radio Sintonía 1420 AM. Mis queridos amigos que están allí en Sintonía, todos nos hemos sentido tristes alguna vez y no pasa nada, no pasa nada porque a todos nos ocurre. La vida no es felicidad todo el tiempo, no es sonrisa todo el tiempo. Tenemos de alguna manera que trastocar también el otro lado. No podemos saber lo que es el amor si no hemos experimentado el miedo. No podemos saber lo que es la alegría si no hemos experimentado lo que es la tristeza. Así que la alegría permanentemente pues no existe. Entonces nos corresponde tocar ese opuesto para entender y reconocer cada lado de lo que se manifiesta en la vida y saber que todos podemos gestionar esa parte emocional porque todo siempre tiene una solución cuando estamos conectados con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestros recursos y sobre todo confiar siempre en Dios y agradecer. Seguro si tienes esa actitud vas a ver que más pronto vas a poder sanar y estar mejor de un estado depresivo. Puedes escucharnos todos los martes a las 11 de la mañana hora de Venezuela por Radio Sintonía 1420 AM o a través de la dirección en la web www.radiosintonia1420.com.be Por ahora vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Y estamos de vuelta por acá por Radio Sintonía 1420 AM en tu programa Viviendo a Plenitud. Tu conexión con el bienestar hoy hablando acerca de la depresión y cómo puedes transformar esa depresión en luz dándote sugerencias y consejos y apoyo en cuanto a esta problemática que tienen muchas personas no solamente en Venezuela sino a nivel mundial. Gracias por mantenerse allí. Hay días en que nos sentimos abatidos, desesperanzados o tristes por alguna razón. Se trata de una respuesta natural del ser humano ante el dolor o una situación inesperada. De hecho encontrarse mal después de haber perdido a un ser querido, terminar una relación, haber sufrido por perder un proyecto es perfectamente comprensible. Somos seres emocionales. La tristeza no es un estado patológico, es una respuesta emocional normal que tiene su origen en una pérdida y nos indica que necesitamos ayuda. Así que hay que estar muy atentos de que todo lo que podamos sentir a nivel emocional no necesariamente tiene que estar asociado con la depresión. Si observamos que esa tristeza que te hablaba no se mitiga, sino que con el paso del tiempo se mantiene e incluso se intensifica, es probable entonces que estés pasando por una situación de depresión. Pero la buena noticia siempre es que puedes salir de la depresión. Muchas personas han pasado por estos estados críticos y difíciles y lo han logrado superar. Así que te vuelvo a recalcar que eres un ser grande, maravilloso y que puedes cambiar tu historia. O sea, puedes transformar ese momento oscuro en luz, entendiendo que muchas veces la depresión viene por resentimientos, por tristezas, por querer tener el control. Y cuando nosotros nos vamos adentro y nos damos cuenta que hay muchas cosas por las que nos preocupamos, que no tienen sentido, podemos entonces aprender a ver la depresión de otra manera y poder verla como un estado temporal que puedas estar pasando, pero que con la ayuda de Dios y con tu fuerza de voluntad, con tu decisión de querer salir de allí, pues lo vas a lograr. Eres grande, creo en ti. Y te quiero contar que si no puedes escuchar el programa por el dial 1420 AM, porque en ese momento no te encuentras en Caracas, Vargas o Altos Mirandinos, entonces puedes escucharnos a través de la dirección en la web www.radiosintonia1420.com.be o descargando a tu teléfono móvil la aplicación de radiosintonía. Pero si no puedes acceder a ninguna de estas alternativas, puedes escucharlo en diferido a través de mi canal de YouTube Mayrin Álvarez. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, Viviendo Plenitud, tu conexión con el bienestar, por Radio Sintonía 1420 AM, preparado con mucho cariño para todos ustedes. Deseamos pueda servirte toda la información aportada en este espacio. Puedes seguirnos en Instagram, arroba radiosintonia1420 AM, y a esta servidora por arroba viviendo-aplenitud. Te estuvimos acompañando con un equipo profesional liderado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección, Toti López Pocaterra en la coordinación, y en la asistencia de grabación y sonidos, Moisés López, y quien tuvo el placer de producir y conducir este espacio, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Estamos junto a ustedes todos los martes a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Este programa llegó a ustedes gracias a Abogado Ismael Quijada Farfán, Confianza y Profesionalismo Cerca de Ti, La Revista Digital El Mundo Holístico Integral, Despertando Conciencia, Colección Valentina, Tiene Algo Ideal para Ti, Abogado Jaisquivel Quintero Aranguren, Equilibrio y Seguridad en Buenas Manos, Francis Caprichos, Compañía Anónima, Somos Fabricantes de Prendas Exclusivas, Para Damas, y Mayrin Álvarez, Terapeuta y Motivadora, Un Oasis de Bienestar para Ti. Les envío un inmenso abrazo y recuerden que los sueños no tienen límites.